Ya al final de nuestro programa, bueno, muchísimos mensajes nos han llegado y por eso hemos hablado con otras autoridades y ahora lo tenemos en contacto al secretario coordinador del municipio, solamente para hablar y que él nos pueda llegar a decir ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer el vecino, aquel que se va a una farmacia, a un supermercado, como en el caso de esta persona que tiene una factura de una farmacia que le han cobrado un barbijo 300 pesos? Luis Ojeda, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Buen día Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día para ustedes que están ahí en la radio y muy buenos días para toda la audiencia Un gusto y gracias por el llamado, como siempre Luis, la gente está preocupada, sabemos por esta pandemia, por el coronavirus, pero ahora yo quiero ir a lo otro La gente está también preocupada y molesta porque se abusan en los precios ¿Quién tiene que hacer el control de que se respeten los precios? De que un comerciante carnicero se haya ido a una farmacia y que necesitan, necesita en este caso el barbijo o guante de lácteo para poder obviamente la prevención y que un barbijo le hayan cobrado 300 pesos Un barbijo 300 pesos ¿Quién tiene que hacer los controles de los precios? Que hoy por hoy nos piden que nos lavemos la mano en cada momento, lavandina, alcohol en gel que hoy alcohol en gel parece que es oro en polvo Yo creo que es más barato comprar dólares ahora que comprar alcohol en gel si lo conseguí ¿Quién tiene que hacer esos controles? Te digo Luis porque desde provincia y desde nación la información que nosotros tenemos más que nada de nación donde el presidente de la nación ha manifestado y ha dicho que este país se ha terminado los países de los vivos obviamente que nación no va a venir a hacer los controles en cada uno de los municipios de la República Argentina pero si le pide a las autoridades de cada municipio como en muchos municipios y más que nada en la provincia de Buenos Aires ha salido el propio intendente de cada uno de ellos a recorrer los supermercados, a recorrer la farmacia donde deja contactado, donde hay precio totalmente abultado en productos que son fundamentales hoy por hoy, todos son fundamentales pero hoy por hoy más fundamentales de los artículos de limpieza y temas de prevención donde dejan contactado tal supermercado con foto, con precio de que hoy un barbijo pueda estar 300 pesos cuando ese barbijo hace un par de días atrás valía 10 pesos o menos inclusive ¿Quién tiene que hacer ese trabajo de parte de nuestro gobernante Luis? Te pregunto porque es la pregunta que me hago yo y la pregunta que se hacen también muchos ciudadanos no solamente de esquinas sino de todas partes pero cada uno de los municipios toma el toro por la asta de poder tener esa contactación y de esa contactación poder elevar a nación para que después llegue la multa correspondiente a cada uno de los negocios digo por lo que dijo el presidente de la nación Bueno, mira, yo creo que en este momento nuestro intendente está reunido se deben estar reuniendo con el gobernador de la provincia y nosotros vamos a llegar adelante una fuerte campaña en este tema lamentablemente tenemos comercio que tenemos conocimiento que están realmente abusándose en cuanto a los precios nos están robando, nos están robando, nos están robando, nos están robando te puedo decir algo, o sea, acá tenemos que cuidarnos entre todos y tenemos que denunciar estos casos ¿Pero a dónde denunciamos? ¿A dónde denunciamos si por un lado yo hablo en línea privada con el tribunal de falta y me dice que no es... ¿Me deja terminar un poquito? Pero bueno, pero ¿a dónde denunciamos? Bueno, por eso, ¿me deja terminar? Por favor Bueno, decía, tenemos que... y para poder denunciar porque para que las denuncias tengan efecto tenemos que pedir, en los comercios que compramos tenemos que pedir el respectivo ticket que nos expidan el ticket pero que no nos expidan el ticket por el total de la compra sino que nos expidan un ticket clasificando cada producto que estamos comprando porque si no, no tenemos forma de justificar la denuncia que vamos a hacer Efectivamente, después que pase esto tenemos que llevar adelante y tenemos que aplicar la severa multa que corresponde a las personas que en una crisis de tal magnitud como estamos soportando no son solidarios y tienen estas actitudes realmente pasas con respecto a la comunidad pero tenemos que tener la documentación tenemos que tener la prueba para poder ir con toda la fuerza de la ley estamos todos en conocimiento los comerciantes están en conocimiento todo el mundo está en conocimiento de que el Estado Nacional dispuso que se retrotraigan todos los precios hasta el día cero cuando comenzamos con esta crisis así que los elementos tenemos la población lo que tenemos que hacer entre todos es cuidarnos y pedir que nos expidan los tickets para poder hacer la denuncia el municipio va a actuar vamos a actuar en este contexto para que realmente podamos hacer cumplir y que podamos sancionar si es que el Estado Nacional nos autoriza para que nosotros podamos aplicarla porque entendamos que esto tenemos que coordinar con la provincia y con el Estado Nacional así que yo por el momento lo que pido es que expidan los tickets seguramente nadie le va a dar un ticket de un producto que le está vendiendo a un costo totalmente exagerado pero hacemos un llamamiento hacemos un llamamiento a todos los comerciantes a todas las personas que por favor sean solidarios y que no actúen de esta manera con tanta falta de solidaridad hacia la población que realmente está necesitando de los elementos básicos para poder disminuir todos los riesgos de esta enfermedad que estamos soportando si, si yo coincido totalmente con vos en ese sentido pero te pregunto le volvemos a pedir a la población le volvemos como decís le solicitamos le pedimos a la población que se quede en su casa le pedimos a la población que haga la cuarentena lo mejor posible le pedimos que trate de salir lo menos posible le volvemos a pedir le volvemos a pedir le volvemos a pedir le pedimos le pedimos le pedimos ¿cuántos supermercados tenemos en nuestra localidad? te puedo nombrar uno por uno ¿cuántas farmacias tenemos en nuestra localidad? te puedo nombrar una por una y nos sobra dedo en la mano ¿por qué no se sale del Estado hacer esto lo que le pedimos y le pedimos a la población le volvemos a pedir a la población y le volvemos a pedir ¿por qué no se sale y se contacta realmente los precios? ¿cuánto está un barbijo? ¿cuánto está un alcohol el... contactar porque van a ir la autoridad a decir ¿cuánto está un barbijo? 10 pesos perfecto está 10 pesos ¿ustedes tienen registrado que tal farmacia está... digo yo no sé por ahí de una manera después se va a ir después se va a ir el vecino disculpame Luis después se va a ir el vecino y le va a cobrar 500 pesos un barbijo pero va a pedir una factura por lo menos decía no pero esta farmacia tenía el barbijo a tal precio entonces no le puede cobrar al vecino un barbijo a 500 pesos por decirte un número ¿no? digo no sé si se puede se podrá yo digo por lo que tomando ejemplo ojo yo no estoy inventando yo estoy tomando ejemplo de otros municipios como la autoridad municipal tratan de reguardar al ciudadano común de que no lo estafen de que no lo maten en los precios ya que le pedimos demasiado y está bien que así tiene que ser de hacer la cuarentena lo mejor posible porque estamos en zonas de guerra con un con un con un rival por decirlo que no no lo vemos no sabemos contra quién estamos estamos peleando digo yo no desde ese sentido tomar ejemplo de otros de otros municipios que ojo lo tomaron por pedido del mismo presidente de decir bueno acá se terminaron los países de los vivos acá vamos a a a a a los vivos lo que se cree en vivo le vamos a dar una multa para que le duela pero si no hay nada si no tenés como vos contactar realmente de que de que ese negocio te ha facturado por no decir te ha robado este por ahí tomar los ejemplos de otros de otros de otros municipios yo digo tomar los ejemplos de otros municipios de lo que han salido el mismo los mismos intendentes han salido a recorrer los los negocios los supermercados las farmacias para que esto no ocurra Luis digo para que esto no pase es una forma también de poder cuidarlo al ciudadano de poder cuidarle a esas personas que que viven el día a día y que tienen que ir a comprar algo de máxima necesidad y que no saben si mañana van a volver van a tener otra vuelta para poder comprar si hoy le estafan con un precio totalmente altísimo digo ojo no en el ánimo de ofender ni nada por el estilo sino en el ánimo de por lo menos tratar de cuidarlo tratar de cuidarlo también desde la parte del Estado y tomar algún ejemplo de cómo están llevando adelante estos controles los demás municipios a ver vuelvo a vuelvo a reiterar este el el mejor control el mejor control que podemos que podemos hacer y que tenemos que hacer los ciudadanos contratar el precio que nos cobran no hay ustedes no van a salir no van a tomar el ejemplo de otros municipios pero nosotros estamos comunicando a ver parece que vos personalmente te querés siempre pelear con el municipio nosotros estamos haciendo todo en este momento este día hoy es feriado mañana es feriado estamos trabajando con el mínimo de personal no yo no me quiero pelear con el municipio no te confundas no te confundas estamos comunicando que acaten las disposiciones del nivel nacional estamos haciendo todo lo que para que entre todos hagamos pero tenemos que tener la constancia tenemos que tener la constancia de la persona que fue estafada y usted no puede salir a contactar no podemos andar nosotros comprando las cosas para que no usted de contactar que los precios realmente sean así y que después den el listado a ver si vos entendés algo de la realidad de la vida cotidiana no evidentemente ustedes no quieren trabajar esa es la realidad chao Luis chao no quieren trabajar chao no quieren trabajar no quieren trabajar evidentemente no quieren trabajar piden al vecino que vaya y que haga las cosas que tienen que hacer los vecinos ellos evidentemente no quieren trabajar le estoy pidiendo de que tomen el ejemplo de otros de otros municipios como en el caso de acá tengo acá me pasa en el caso de Curuzú sale el propio intendente sale a contactar en los negocios realmente que se cumpla los precios que tienen que hacer lo lamento lo lamento yo no me quiero porque si no acá es fácil vos te querés pelear siempre somos los únicos que nos queremos pelear con el municipio no, que hagan las cosas que tienen que hacer y que tengan que poner los huevos sobre la mesa como tienen que hacer la verdad que me calienta y me enoja demasiado porque siempre somos nosotros los que queremos pelear con el municipio le pido que salgan a recorrer y a contactar le piden al vecino más esfuerzo le piden al vecino más esfuerzo no toman ejemplo de otros municipios que puedan llegar a hacer el trabajo que puedan hacer ¿cuántos supermercados hay acá? ¿cuántos supermercados hay? empezamos a contar ¿cuántos chinos o cuántos otros supermercados hay? ¿cuántas farmacias hay? no sobran los dedos de la mano para contar entonces que salgan un poquito y que salgan a contactar que salgan a verificar los precios la verdad que eso se lo pide no pide que salgan a comprar la verdad que me enoja y me calienta porque le pide más esfuerzo al pueblo cuando ellos tienen que salir a controlar tienen que salir a trabajar no tienen que calentar la silla para estar calentando la silla nada más le pido disculpas a la audiencia porque a mí me enoja a mí las cosas así me enojan me enojan y después la culpa que yo me quiero pelear con el municipio yo no me quiero pelear con el municipio al contrario estoy tratando de ayudarle de una forma u otra para poder que los vecinos le dejen de estafar le dejen de estafar es impresionante que un barbijo vayan a comprar un barbijo a 300 pesos la verdad que es lamentable y los artículos de limpieza ni hablar la verdad que no hablo mal le pido disculpas nos veremos mañana enojar pero me enoja la verdad que a mí me enoja me enoja me enoja rotundamente me enoja me enoja me enoja y después que te echen la culpa a uno que realmente quiere hacer las cosas como tiene que hacer que uno es el culpable que yo soy el que me quiero pelear siempre con el municipio la verdad que es lamentable 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 la verdad que nuestro nuestro presidente yo me saco el sombrero adelante de nuestro presidente y podemos hacer como yo dije podemos hacer colores de uno de un color de otro color por un lado el presidente se mata diciendo vamos a terminar con los países de los vivos vamos a terminar y por otro lado le piden que le ayuden porque le tienen que ayudar porque no van a venir de nación a cada municipio de toda la Argentina para realmente que estos vivos que algunos vivos porque no son todos porque algunos vivos quieren estafar a la gente se le pide de parte de las autoridades municipales como hacen otros municipios como hace a ver yo no estoy inventando nada otros municipios salen el propio intendente los propios intendentes salen a verificar y a contactar los precios por lo menos no van a contactar los precios de todo pero si los precios que nos están pidiendo lavenos las manos limpienos y no piden a los ciudadanos la verdad que es lamentable la verdad que es lamentable